bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos a hacer un resumen muy especial de este en pro con todas las cosas que me han llamado la atención y que te va a molar ver venga vamos a ello comenzamos con uno de los atletas españoles que más me han gustado que ha sido enrique gutiérrez se ha presentado en muy buena condición tiene una envergadura brutal y estoy seguro que él lo ha dicho también que va a mejorar mucho la espalda y estoy deseando verlo pasamos a mauro fiallo me ha gustado como se ha presentado pero hay que matizar algunas cosas luego en las generales cuando lo veamos no ha controlado mucho la zona media el oblículo visto como muy ancho el post in de frente personalmente no me ha gustado tampoco mucho ha sacado muchísimo trapecio el post in de la espalda si ha mejorado un poco tengo que decirlo pero ha mantenido muy poco a la pose y luego con las comparativas ha cambiado un poco la cosa bueno yo estoy deseando que mejore estos aspectos porque físico tiene y actitud tiene venga vamos a ver qué tal le veremos la próxima vez si tengo que destacar a alguien de benfisis que me ha sorprendido muchísimo ha sido este dan ibrahim que ha quedado a tomar por saco me he quedado flipado del puesto en el que ha quedado dan ibrahim que ha sido 16 el decimosexto me ha quedado flipado porque tiene un físico incluso con ciertos toques así de pouge y no lo entiendo muy bien creo que les ha parecido demasiado musculado la espalda o algo así o el post in de frente que tampoco ha sido muy allá no les ha gustado mucho y no va a cuajar en esta categoría según ha dicho taylor mannion así que bueno veremos a ver qué sucede con estas letras porque a mí sí me parece bastante competente para lo que es la categoría os voy a poner otro men físico que éste es a la maya me y que si tiene un parecido también ya a lo que se podría decir si de pouge está en esa línea ha quedado sexto pero vemos que también se parecía un poquito al que estaba antes y vemos y ahora os va a decir por qué pues mirar la espalda que tiene el nene porque también tiene muy buena espalda entonces qué es lo que pasa aquí porque el de antes cuaja y este no hay a veces que yo no entiendo tampoco el criterio de esta categoría por eso pongo esta letra para que veáis que es a veces un poco extraño el sistema de puntuación que tienen con daniel leone han dejado muy claro que no quieren este tipo de físicos en lo que es el top de hecho ha quedado octavo y es el que yo considero que tiene más músculo en general que me parece un auténtico animal una bestia pero no quieren este tipo de físicos lo quieren todavía un poco más estético y no tan musculado como vemos aquí a daniel entonces bueno os lo quedo aquí para que veáis que es alguien que tiene demasiado músculo pero que esto ya no es lo que buscan al menos aparentemente entrando en el top 5 tenemos a david wachelka que si podemos decir que es un poquito a lo ryan terry pero a mi gusto demasiada cintura para lo que es un men físic que sí que el tío tiene buena espalda tiene buena condición aunque no de las mejores condiciones la espalda es densa la separación también está bien pero no lo encuentro esa condición tan cristalina en la parte posterior en la parte anterior está muy bien pasamos al top 4 y en el top 4 tenemos a lenny masuf otro físico que difiere muchísimo de lo que es el anterior y yo ya estoy diciendo bueno vamos a ver aquí cómo están puntuando porque es que no tiene nada que ver una tipología de físico con otra no aquí veo una cintura mucho más estrecha la parte baja de la espalda también muy bien vamos a decir que también se parece más así y bueno está en un cuarto puesto pero ahora decidme qué pasa aquí con el tercer puesto que vais a ver ahora fabián ciber un cuerpo con una v muy pronunciada muy a los tipos chávez y diogo los brasileños pero que yo encuentro un pectoral aparte el derecho lo veo flojillo y a veces como que me da la sensación de que está muy depletado muy flojillo la condición parece buena lo único que emborrona es el tatuaje el tatuaje que tapa demasiados cortes y formas y estética a lo que es la categoría fijaros en el pectoral derecho ahí que no parece como muy lleno y es un físico totalmente diferente a lo que están puntuando aquí sí tengo que decir que me convence más el asunto porque esto ya es un poquito más parecido entre el primero y segundo puesto me ha encantado como se ha presentado este físico me parece súper competente una uve muy pronunciada una cintura también pequeña el post y es lo único que no me gusta mucho pero bueno hay una diferencia también entre el primer y segundo puesto para mí este merecido si ya simplemente por estructura por tipología de físico y lo único que no me gusta el post y en tan sumamente lento que tiene que me da por perdón perdón ya ya venga vamos conseguir que podemos decir decir y que no hayamos dicho ya pedazo de bestia cinturita mínima la clavícula de este hombre eso es un portaaviones dios mío una locura el abdomen cristalino la condición perfecta una espalda de escándalo porque una es una espalda de escándalo con una separación y una profundidad acojonantes que da gusto verlo punto negativo que he visto un pelín de gine ahí que no me ha gustado un pelo la verdad y eso no mola y luego el tema de las piernas que aquí parece ser que no han puntuado tampoco mucho cosa que ha venido de perlas así porque dijeron que iban a tener más en cuenta el tema de las piernas pero bueno que la categoría es así lo han puntuado pues de momento no se tienen tan en cuenta cosa que le beneficia este es el top 4 y para mí los tres físicos de la derecha creo que son los que más cuadran y el que más desentona aquí a mi entender es fabián ciber que es el de la izquierda el de los tratos del que ha quedado tercero porque si tiene muy buen físico pero no es la estructura que están puntuando con los otros tres entonces a mí esto a veces me vuelve loco y sobre todo una cosa importante y también ponen en reglamento es que si los tatuajes no dejan ver bien los músculos pues no se va a puntuar también pero oye que no desmerezco para nada su físico sino que es muy diferente al patrón que están juzgando ahora mismo si te está molando el vídeo también te molan mis análisis mañana voy a publicar un vídeo con más análisis y más curiosidades que nadie más ha publicado estate muy al oro hemos tenido la participación de muchos españoles pero me voy a ceñir a los que más han destacado sabemos que ferrán miñana si miñana ya lo he dicho bien que siempre se me escapa que queréis que os diga es así bueno sabéis que ese es un futuro de los mejores clásicos que vamos a tener en un futuro si ya en un campeonato pro está entre los 10 primeros pues ya es mucho que decir no y le espera un futuro prometedor a ferrán tenemos a la mejor versión que yo he visto hasta ahora de germán pastor me ha gustado muchísimo un punto soberbio de la parte de arriba brutal unos bazocas que tenía como brazos la pierna también bombeada según el feedback que ha pedido a los jueces le han dicho que necesitaba un poquito más de isquios y de aductor que la parte de arriba estaba soberbia pero que la parte de abajo iba un pelín por detrás pero bueno yo le he visto brutal y como no el ganador de la noche josé más josé más que se ha presentado más grande que la en california yo lo visto con más envergadura mostrando detalles diferentes en su físico y que a mí personalmente me ha gustado verle tan grande ya sabemos que la parte más fuerte de josé más es la espalda pero sigue mejorando en algunos detalles como en el brazo en el tríceps ya por la espalda se le ve también un poquito mejor los brazos más llenos y bueno ganar dos campeonatos pro y encima de la talla de estos dos campeonatos sobre todo del en pro ya es un mérito acojonante y tenemos que disfrutar esta etapa que tenemos a josé más al cien por cien deseoso de verle en el mister olympia a ver qué papel puede hacer ahí con los más grandes de momento quiero que veáis este top 4 ya que mañana será el análisis un poquito más exhaustivo y podremos confirmar muchos más detalles ya que ha habido muchas sorpresas pero este top 4 en el que germán ha quedado cuarto mustafa gildiz tercero segundo luca reguer y primero josé más ha tenido cierta polémica pero yo veo un resultado justo y mañana os explicaré mi punto de vista sobre las posiciones también de otros españoles que hemos tenido y creo que va a haber pues muchos detalles y muchas curiosidades por eso colega no te lo pierdas mañana ya sabes aquí en el canal del nota y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo